Después de ser suspendido por la previsión meteorológica el pasado viernes, el primer Octoberfest de nuestra localidad se celebrará el día 2 de noviembre en la Plaza de los Naranjos en la zona de Punta Almina. Organizado por las delegaciones de extranjeros y comercio, ambas áreas dirigidas por Dean Tyler Shelton, el próximo 2 de noviembre se celebrará el primer Octoberfest en nuestra localidad, después de que tuviese que ser suspendido el pasado viernes por las inclemencias meteorológicas. Esta tradicional fiesta alemana se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la ciudad bávara de Múnich desde 1810. Es la celebración más grande de este país y una de las mayores del mundo. Con la inestimable colaboración de todos los comercios ubicados en la Plaza de los Naranjos, la conocida zona de Punta Almina en Sabinillas será el lugar elegido para poner en marcha este evento. Según comentaba el citado Edil, aunque el lugar está concretado, la celebración está abierta a todos los establecimientos hosteleros del municipio que quieran participar. Pueden hacerlo realizando promociones y ofertas en los que la cerveza sea la protagonista. Habrá música y actividades que amenizarán la jornada desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Igualmente se celebrarán diferentes conciertos como los que ofrecerán Cappenuts a partir de las 6 y media de la tarde, Avanathalia a las 8 y Jens Malinband a partir de las 9 y media de la noche.